Mi vida con hábito de Leonard Cohen Al cabo de un rato no sabes si lo que añoras es una mujer o lo que necesitas es un cigarro y un poco más tarde si es de noche o de día de pronto te das cuenta de la hora que es te vistes, te vas a casa, enciendes un cigarro de casas